Hola amigos, yo soy Forza Vala y hoy les traigo un nuevo video para el canal El día de hoy vamos a estar actualizando nuestra aplicación de la galería de Xiaomi para que podamos tener aquí los widgets de una manera bastante fácil, de una manera bastante sencilla y no les hago esperar más, así que iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con el video, como ustedes pueden ver, aquí me encuentro con un dispositivo de Xiaomi En este caso estoy utilizando el Redmi Note 10 5G y vamos a hacer la prueba de la actualización de la galería Pero antes de actualizarla quiero que ustedes vean algo que sucede aquí en mi dispositivo Cuando yo voy aquí a la zona de donde dice widgets, voy a ingresar y me voy a dar cuenta que no tengo ningún widget que aparezca de galería Como ustedes pueden ver, ahí estoy, clima, música, mapas, calendario, correos, etc. De Amazon, incluso fotos, solo me parece de fotos, pero es de Google Fotos, no es de la galería, etc. Como ustedes pueden ver, no hay widgets de galería Entonces lo que vamos a hacer es que cuando actualicemos a esta nueva versión de la galería también nos van a aparecer los widgets de galería Entonces, ¿cómo vamos a hacer para actualizar? Es sencillo, solamente vamos a ir aquí al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción Acá lo vamos a descargar, aquí le damos en aceptar Y solamente vamos a esperar que descargue Y una vez que descarga, solamente le vamos a dar tap aquí en instalar Va a empezar aquí a instalar, le damos en instalar Es bastante sencillo, recuerden, les hago este énfasis que está completamente en español Y además nos va a permitir hacer esta nueva función de poder agregar widgets en la pantalla principal Muy bien, esperamos solamente que termine la instalación Y una vez que nos salga esto, vamos a dar tap aquí donde dice abrir Ustedes pueden ver, aquí dice abrir, entonces solamente le vamos a dar tap allí Y aquí está, nos acaba de abrir la galería Como ustedes pueden ver, está 100% funcional El único problema, como ustedes pueden ver, es que está en inglés Por lo demás está funcionando todo completamente bien Vamos a ver aquí en los filtros Todo está funcionando con todas las opciones que nos vienen en esta nueva versión Aquí podemos poner los filtros Todos los filtros están allí completamente Incluso los de MIUI 13, podemos encontrar aquí Todos están funcionando perfectamente Le voy aquí a dar en descarte Y como podemos ver, la única dificultad es que está aquí en inglés Muy bien, vamos a darle salir, salir Vamos a salir de todo esto Y vamos a ver si ahora nos permite agregar los widgets de las fotos o no Muy bien, vamos entonces aquí a widgets Y vamos a buscar si es que nos aparece ahora los widgets de fotos Vamos a buscar, deslizamos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Y deslizando todo hacia abajo, al último nos aparece galería Y aquí como ustedes pueden ver, puedo agregar los widgets de 2x2, 2x3, 4x4 o 4x2 En este caso yo voy a agregar el widget de 4x2 y me va a agregar en esta parte Muy bien, aquí le voy a dar en el aspa Y aquí voy a poder agregar de una a seis fotografías Como ustedes pueden ver, seleccionar una para seis fotos Aquí me sale muy bien, le voy a dar en entendido Voy a agregar entonces algunas fotografías En este caso voy a agregar solamente una y le voy a dar aquí en el aspa Aquí me permite redimensionarla, que parte de la fotografía quiero que aparezca Lo voy a dejar allí y solamente le voy a dar en listo Muy bien, y ya cargado como ustedes pueden ver, aquí está la foto Yo lo puedo ubicar en cualquier parte de la pantalla Siempre y cuando tenga las dimensiones como espacio vacío Ya ahí está, ahora ya tenemos nuestra galería actualizada Y con esta nueva función de poder agregar los widgets en la pantalla Y está funcionando, recuerden, todo completamente La única dificultad que vamos a encontrar es que está en inglés Y si les gustó este video pueden combinar los widgets con los anteriores que les dejé en el canal Y conmigo será hasta la próxima Si les gustó este video no olviden darle manito arriba Suscríbete con el botoncito de ahí abajo o aquí al costado Y nos vemos la próxima, recuerda, yo soy Fuerza Vala Bye bye